5 comportamientos bioseguros para el bienestar de todos dentro del campus 1. Uso permanente de tapabocas Esta es la medida más eficaz para prevenir el contagio. Úsalo siempre cubriendo boca y nariz y asegurándolo hasta la barbilla. Si es desechable, no lo reutilices. Si es de tela, debe tener dos o más capas de material antifluido y debe lavarse con agua y jabón. Recuerda cambiarlo cuando esté sucio o dañado. 2. Lavado frecuente de manos Lávate las manos con agua y jabón al menos cada tres horas. En el campus encontrarás estaciones de lavado y de gel desinfectante. Hazlo cuando llegues a la universidad y luego de haber tocado manijas, pasamanos, botones del ascensor, entre otros. Haz lo mismo antes y después de consumir alimentos y bebidas, antes de ponerte el tapabocas y después de retirarlo. Encontrarás además el protocolo de lavado de manos de la Organización Mundial de la Salud para hacerlo de manera más efectiva. 3. Mantén siempre el distanciamiento físico de 2 metros. Si vas a consumir alimentos y bebidas, hazlo solo en las concesiones de alimentos, la cafetería central o en zonas abiertas. Si estás en los salones, auditorios, oficinas, laboratorios o talleres, ten en cuenta los aforos establecidos con la capacidad máxima, indicados en la señalización al ingreso de estos lugares. 4. Verifica que puertas, ventanas, ensalones, oficinas, laboratorios, talleres, cafeterías, etc. estén abiertas. Los espacios mal ventilados contribuyen al contagio del coronavirus junto con los mecanismos de transmisión por aerosoles. Los diferentes espacios deben tener flujo de aire natural. 5. Acudir a la citación de la prueba PCR. Dentro del programa de vigilancia epidemiológica para la prevención del COVID-19 en el marco del proyecto de Comunidad Segura, se realizan pruebas PCR aleatorias o por cerco epidemiológico a toda la comunidad uniandina que realiza presencialidad, con el fin de hacer monitoreo a la población y detección oportuna de casos. La colaboración y participación de todos en esta estrategia de prevención, a través de la detección, aislamiento y reporte de casos, nos ayuda a procurar un campus cada vez más seguro y saludable. ¡Gracias! ¡Gracias!